BESO POR TI Y le pido a mi Señor Que derrame sobre ti toda su paz en tu interior Te amo y rezo por ti Para que en tu corazón Reine siempre la alegría, la verdad y el perdón Que Dios te bendiga y proteja cada día Que ilumine tu razón Y te dé una nueva vida desde hoy Y que fluya su amor A través de mis manos Y que expulse al temor A la angustia y al llanto Que la paz de mi Señor Jesús Te renueve a cada paso Y que hoy mismo bañe con su luz Las sombras de tu pasado Rezo por ti Y que hoy mismo bañe con su luz Y que hoy mismo bañe con su luz Y que hoy mismo bañe con su luz ¡Gracias!